Sí, de la partida, de la segunda del programa, inmediatamente la Machi toma la punta, en el segundo lugar se ubica Jazz, en el tercer puesto Tutoner, cuarto marcha el desafío, en el quinto lugar elegante Papirusa, sexto Ferrel, luego se ubica Acantilado, ha recorrido los primeros 300 metros, la Machi en la punta, en el segundo lugar Tutoner, en el tercer puesto pasando por fuera elegante Papirusa, cuarto Jazz, en el quinto lugar el desafío, luego está Acantilado, más atrás marcha Ovidio, a continuación ha quedado Adeli, así se van acercando al poste de los últimos 800, la Machi y Tutoner pelean la punta, en el tercer puesto pasando por fuera elegante Papirusa, en el cuarto lugar Jazz, en el quinto puesto el desafío, luego Acantilado, más atrás marcha Ovidio, están ingresando así a la última curva, es la Machi la que marcha en la delantera, en el segundo lugar Tutoner, de esta forma van ingresando a la recta final, apareció la Machi, Tutoner, por el medio se mete Jazz, por el lado de afuera ha comenzado a ganar terreno, Ovidio también elegante Papirusa, faltan 250, la Machi, Tutoner, elegante Papirusa, Jazz por segunda línea, faltan 120, dominó Tutoner, Jazz quedó a cabeza, Acantilado, tercero, último 50, por el centro Tutoner, Jazz que insiste por dentro, Jazz domina, llega a la meta, este segundo Tutoner, tercero Acantilado, cuarto en línea, la Machi con Ovidio, luego el adelante Papirusa, gana la segunda del programa, el número uno Jazz, con Carlos Ludeña.